Desde Puerto Rico, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, María y Geraldine nos presentan Ellas y sus noches. Moda, belleza, farándula, noticias, motivación. Arranques a motivar a toda esta gente que está ahí. Pero de eso es de lo que se trata. Ellas y sus noches. Revista televisiva a las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Durar 40 años, una agrupación y juntos. Esta gente son hermanos, familia. ¿Hay clave para esto? La clave es que nosotros seguimos siendo iguales. Solo por Buenavisión. Más y mejor televisión. Donde usted es la estrella.